La historia de Don Gato Vamos a ordenar Bien, bien, bien Don Gato utiliza un plato para comer Y claro, lo guarda en el cajón destinado a los demás platos Cada mañana, Don Gato se limpia los bigotes y se alisa el pelaje Don Gato realiza esta tarea siempre de la misma manera Se lame la pata izquierda y después la pata derecha Y al final se alisa el bigote Por esta forma de hacer tan ordenada y tan sensata Todo el mundo dice que Don Gato es un gato muy ordenado y muy sensato Vamos a ordenar, vamos a ordenar Pero un día Ay, ese día Llamaron a la puerta de Don Gato Y vamos a ver lo que pasó Anda ¿Quién llamará ahora? No espera a nadie ¿Será la pesada de Doña Florentina? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Hola, tío Hola Soy tu sobrino, Missy Food ¿Te acuerdas de mí? Hola, sobrino ¿Qué tal estás? ¿Cuánto has crecido? ¡Anda! ¿Cómo has venido sin avisar? Seguro que has sido cosa de tu madre Que es mi hermana Tío, he venido a pasar unos días Y me preguntaba si podría quedarme aquí contigo Claro, sobrino, cómo no, cómo no Pero antes de entrar aquí Tienes que saber que para vivir en esta casa Hay que respetar las reglas ¿Y cuáles son las reglas? Yo no quiero causarte ningún problema, tío Las reglas son, jovencito Respetar el orden Tener orden Con mucho orden Orden para mantener el orden Y más orden Es una orden Claro que sí Orden, 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 orden Pues a la orden Pues a la Ven, pasa Sí, 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 tío A la orden Pasa Que te voy a enseñar tu cuarto Vale, tío, vale Muchas gracias Gracias, tío, gracias Ay, qué cansadito estoy Me voy a dormir Gracias, tío, gracias Gracias, tío, gracias Uy, 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 uy ¿Y cuántas cosas traes? Todo eso tiene que estar en orden ¿Comprendes? Vale, tío Enseguida lo ordenaré todo Tengo que ser muy ordenado Ordenaré las cosas por orden Primero los calcetines y las botas A ver Aquí Guardaditos en este cajón Bien, bien Bien, bien Tengo que ser muy ordenado Ordenaré las cosas por orden A ver Pero, ¿qué habrá querido decir con tanto orden? A ver El cepillo de limpiar los dientes Aquí Colgadito con la escoba Aquí se ve muy bien Bien, bien Mi colonia Ah, ya sé En la regadera Para que cuando mi tío riegue Huela tan bien como las flores Y ahora ordenaré esto Mis colores ¿Dónde los pondré? A ver A ver A ver Sí, sí, sí Mis colores aquí Bien limpitos Bien limpitos Y guardaditos en la lavadora Sí, sí, sí Tengo que ser muy ordenado Sí, sí, sí Y mis cuentos Mis cuentos ¿Dónde los pondré? ¿Dónde los pondré? A ver, a ver ¡Ay! Ya sé A ver Aquí colgados Unos detrás de otros Bien a la vista Para que los vea todo el mundo El platito de comer Aquí Guardadito debajo de la sábana Que es como un mantel grande Aquí estará muy bien Sí, sí, sí Sí, sí Voy a dar las buenas noches a mi sobrino Le daré un besito Le daré un besito Que está bien dormido Caramba ¡Qué ordenado está todo! Según era su costumbre Antes de ir a la cama Don Gato siempre tendía la colada Vamos a ver mi colada Ya debe estar muy limpita ¿Qué ha pasado aquí? Rayos y centellas Todo descolorido ¡Qué horror! ¡Qué horror! Todo de colorinchis Rayos y centellas ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A la basura! ¡Qué desatino! ¡Qué preocupación! ¡Qué espanto! ¡Horror! ¡Horror! ¡Qué espanto! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Me voy a dormir A ver si se me pasa el disgusto Se durmió un ratito Pero pronto se despertó Y vais a ver lo que pasó ¡Qué horror! ¡Un plato en la cama! ¡Qué horror! ¡A la! ¡Fuera! ¡A la basura! ¡Qué desorden! ¡Qué locura! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Vamos a regar Porque me estoy acalorando demasiado ¡Qué olor! ¡Qué olor! ¡Cómo huele hoy el agua! ¡Huele más que las plantas! ¡Oh! ¡Meow! ¡Pero si huele a mataflis! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me estaré volviendo loco! ¡No sé! ¡Yo creo que me estoy trastornando un poquito! Don Gato se durmió un ratito Pero de repente se despertó con muchísima hambre Con este desasosiego me ha entrado un hambre Me voy a hacer un bocata de sardinas ¡Horror! ¡Horror! ¡Las botas de mis sobrinos! ¡Sus queso! ¡En el cajón del pan! ¡Oh! ¡Habrá que ventilarlo todo! ¡Qué horror! ¡Fuera! ¡A la basura! ¡No me lo puedo creer! ¡Los cuentos en el tendal! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué desgracia! ¿Qué diría si se enterara Peter Pan? ¡Qué desgracia si se entera Peter Pan! ¡Qué desorden! ¡Qué locura! ¡Qué veo! ¡El cepillo de dientes al lado de la escoba! ¡Qué desorden! ¡Qué locura! ¡A este sobrino le voy a dar un escobazo que le voy a espabilar! ¡Se va a enterar! ¡Se va a enterar! ¡Sobrino! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Qué dormidito está! ¡Le daré un besito! ¡Parece que no ha roto un plato en su vida! ¡Qué dormidito está! Don Gato estuvo pensando cómo resolver el problema Y de repente se le ocurrió una grandísima idea Poner unos carteles Un sitio para cada cosa Y cada cosa en su sitio ¡Se va a enterar! ¡Se va a enterar! Pero le voy a enseñar ¡Ya le enseñaré yo! ¡Esto es! Unos cartelitos Para que se enteren Cada cosa ordenada en su sitio Y un sitio para ordenar cada cosa ¡Esto es! ¡Qué buen día hace! ¡Uy! 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 Pero... ¿Pero qué es esto? ¡Cuánto cartelito! ¡Ay, ay, ay! Ahora entiendo yo lo del orden Cada cosa en su sitio Y un sitio para cada cosa La culpa al final Había sido de Don Gato Por no saber explicar aquello que a él le pareció tan fácil O no tengo razón Se veré, veré, se veré, bombón 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 Es como una bola de plastilina que salta y bota como una sardina. Se llama Bumbum, pilota un avión de papel y de cartón. Bumbum, Bumbum, ríe igual que tú.